Hacer eco de las expresiones de algunos compañeros en los medios que han dicho que qué bueno, qué bueno que regresaron las fiestas de la calle porque nuestro pueblo merece celebrar y disfrutar de nuestra cultura. Pero aparenta ser que el gobierno de Puerto Rico está aprovechando distracciones para apresurar decisiones que van a afectar al país por muchos años. El gobierno está muy cerca de completar la privatización de la generación de energía en Puerto Rico, esto a pesar de que el presidente de la Cámara de Representantes había dicho que no contarían con su voto y cito, si no salimos de Luma. Bueno, pues sabemos que se extendió el contrato de Luma y como quiera hubo un voto unánime a favor de la privatización. Los presidentes de Cámara y Senado dicen que apoyaron esta privatización porque se les concedieron seis puntos que pidieron para evitar que se repitiera la situación de Luma. Pero otros legisladores lo han acusado de abandonar su postura de no continuar privatizando servicios esenciales. Ahora hablemos de la compañía a la cual se le va a otorgar este contrato. El gobierno todavía no nos dice ni el nombre de la compañía ni cuánto se le va a pagar. Pero medios locales han reportado que es un grupo de compañías que incluye a New Fortress. En Puerto Rico ya conocemos de esta compañía porque ya se le ha otorgado un contrato de 1.5 billones de dólares. Según medios locales, esta compañía le debe unos 35 millones de dólares al gobierno de Puerto Rico. Y el problema con eso, según el vocero, es que se teme que si se escoge a esta compañía para privatizar la generación, ya no pagarían esa deuda y ese costo se la pasaría al consumidor. La única persona que ha votado en contra de esta privatización ha sido el representante de los consumidores en la Junta de la Autoridad, quien dice que ahora mismo no es necesario pasar la generación a manos privadas y que eso podría llevar a un aumento en la tarifa.